Lo que se hizo, lo que tengo entendido que se hizo fue una transferencia de tecnología desde la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca a un laboratorio argentino para desarrollar y comproducir acá la vacuna. Pero acá no se va a envasar, se va a envasar en México, que son los que tienen la tecnología más adecuada. Hoy en día se pueden hacer cosas en forma multicéntrica. Esa es una vacuna, dicen que es la más avanzada, junto con la de Pfizer y un laboratorio de banca, no me acuerdo cómo se llama, que es la que está estudiando en el hospital militar, la que están haciendo ya los registros de los voluntarios. Y esas son las dos más avanzadas y más creíbles, porque de las otras, de la China y de la rusa, no hay información disponible, por lo tanto hay escepticismo, porque bueno, con esto se mezcla siempre la política y ahí es donde los médicos y la ciencia en general toma todo con pinza. Doctor, de estas cuatro vacunas, cinco que andan en danza, ¿cuál usted se pondría? Indistintamente la de Oxford o la de Pfizer, o sea la de Inglaterra y la de Estados Unidos. Indistintamente. Le tengo fe a las dos porque son gente muy seria. En Inglaterra hay muchísimos científicos jóvenes y brillantes argentinos trabajando en distintas áreas de ciencias y de tecnología. No nos olvidemos que Inglaterra disfrutó de nuestro César Milstein en Cambridge, que desarrolló el anticuerpo monoclonal y fue premio Nobel, así que nuestro prestigio ahí es muy grande y bueno, muchísimos médicos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se están formando, de modo que eso creo que debe haber generado confianza a nuestra ciencia y a nuestra tecnología para darnos esa responsabilidad de coproducir y de co-investigar incluso.